Hablábamos de un collar con eslabones. ¿Qué quiere decir? ¿Son púas? ¿Son esos eslabones? ¿Le lastiman al animal o qué es lo que pasa? No. Hoy en día hay un cierto collar, que es un collar de adiestramiento con púas. Este collar lo que hace es que le pone un freno al perro. Cada vez que él tire de la correa, su cuello se va a ir apretando y hay unas púas. Es un tipo de... Hay varios métodos de adiestramiento. Entonces, ahí hay adiestramientos en positivo, hay otra de corrección con lo que es el tema del collar de ahorque. Entonces, estas púas lo que van haciendo es que se van tocando el cuello del perro. ¿Y qué pasa? El perro va erguiendo la cabeza y el perro cada vez que jale, cada vez que se comporte una actitud negativa, el perro va a ser un poco apretado y él se va a ir corrigiendo. Pero esto se usa más que todo para perros demasiado agresivos, perros que tienen problemas de conducta, en base a eso. Siempre es un material resistente y hay de púas. El de eslabones tiene dos aros, un aro en cada punta y lo que se hace es que cuando el perro jala también, lo aprieta. Pero no le incrusta un poco las púas para corregirlo si tiene algún problema, sino obviamente para guiarlo hacia donde tiene que ir con nosotros. Y el pastor alemán, el pastor alemán es una raza que se va a ir actualizando. Hoy a nivel mundial, hoy en día se produce una competencia que se llama el Seeger, que es conocidísimo. El Seeger que es un concurso en donde participan los mejores perros a nivel mundial. Si su perro tiene muy buena genética, viene un juez, lo califica, es un campeón a nivel Bolivia, este perro también puede ir hasta Alemania donde se hace el Seeger principal, se hace esta competencia principal y se hace un juzgamiento. Si el perro cumple con todos los certámenes, toda la reglamentaria, porque hay perros muy bonitos, pero mal educados. Hoy conversando con Ricardo, la gente está atenta a la charla, el diálogo con Ricardo. Él es el líder motivador del club de la raza pastor alemán en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Y esto se puede extender para toda Bolivia, este club interesante que nos comente. Y a las personas que están en este momento tomando nota del número al pie de pantalla, es el número directo de Clasificados Bolivia, porque estas entrevistas las estamos programando durante toda la semana. O sea, ya se vienen una serie de entrevistas. Hoy con Ricardo estamos escuchando atentamente los consejos, las orientaciones sobre la raza pastor alemán. Yo tenía un concepto muy tal vez equivocado en el sentido de que un pitbull, el dogo argentino, pensaba que este tipo de perro era peligroso tenerlo en casa, ¿no? Porque sabemos que en su genética ellos tienen bastante fuerza, agresividad. Fueron creados con la finalidad de defender las haciendas, los potreros donde hay animales, los ganaderos, etc. No sé si eso nos puede corregir un poco o nos puede dar mayores datos, Ricardo, ¿no? Porque tener un dogo argentino, un pitbull, un bull Terry y todas esas razas, como que uno que no sabe, que no conoce, tiene ideas o mitos en la cabeza, ¿no? Claro, uno mira en la calle un pitbull y se cruza al frente porque dicen, No, yo que me voy a arriesgar porque una bocanga tiene que media pierna está adentro. Pero han habido casos, estos, este tipo de raza, ¿no? Que ya hemos nombrado, han desconocido a sus propios amos, ¿no? Cuando pasa eso es porque el perro quiere tener siempre una autoridad. El perro siempre es autoritario, es más si es macho. Si el perro es macho, es más autoritario. Y si usted tiene perros en su casa, él siempre va a querer liderar la manada. Porque el macho es aún más líder y sobresale. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer en estos casos? La autoridad de ellos somos nosotros. Es importante que ellos sepan que ellos no son la autoridad. Y que ellos no pueden pasar por sobre esa autoridad. La educación y la corrección en todo momento. Es importante para nosotros saber el problema de nuestro cachorro. Eso lo vemos desde ya, desde cierta edad del cachorro a los 3, 4, 5 meses. Entonces, vamos viendo eso. ¿Qué problema tiene mi perro? ¿Qué es lo que pasa con él? Entonces, ahí vamos corrigiendo. Si no somos capaces, para eso se busca un adiestrador. Una persona capacitada para adiestrar, para entrenar. Nosotros, cuando hacemos diferentes actividades, lo que hacemos es influir e incitar primero a la socialización. Es importante que los perros socialicen con otros perros. Por eso, cuando el perro está solo en casa, es importante que esté con otro. Por lo mínimo, un acompañante, otro perro. A tener una hermandad que va a tener una línea. Ahora, a veces el perro pasa sobre encima del amo y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros somos la autoridad. Él debe saber quién es la autoridad de él y nosotros somos su dueño. Desde siempre temprana edad del perro. No se hace esto. ¿Por qué? Porque no se fomentó, no se solucionó ese problema desde que el perro era cachorro. Diferentes personas que están en nuestro club. También tenemos personas de otras ciudades que siempre nos apoyan con consejos. Personas que también son criadores. Aquí podemos observar diferentes encuentros de socialización. Ahí, como ustedes los ven, son perros tranquilos. Obviamente, hay pastores alemanes que son agresivos. Hay mucho agresivo. ¿Por qué? Porque el perro tiene un estrés encima. Ojo con el estrés en los perros. Así como usted se estresa, ellos también se estresan. Son perros de mucha energía. Cuando llegan a acumular tanta energía, eso pasa. Ahora, es importante, así como nosotros tenemos nuestras necesidades fisiológicas, el perro también lo tiene. Si usted ve a un perro macho desde la edad de un año, él ya quiere cruzar. Y si usted espera que el perro tenga dos años, tres años y el perro nunca llegó a cruzar, eso va a fomentar y va a influir mucho en su temperamento. ¿Por qué? Porque hay personas que lo ponen para que vigile, para que guarde tal vez su quinta, su hacienda, y lo deja todo el perro ahí, pero nunca le tomó atención. Se volvió agresivo el perro. Atacó. Exactamente. De pronto. Esto es en el parque urbano aquí en la ciudad de Santa Cruz. Sí, ¿no? Ese es nuestro primer encuentro, el pastor alemán en Santa Cruz. Lo hicimos este año, en el mes de enero, lo hicimos en el parque urbano. Entonces, lo que es el parque urbano porque es un lugar céntrico, y también donde muchas personas se reúnen con su familia los fines de semana. Y como usted ve, todas estas familias hacen parte del club y tienen a sus perros como un miembro más de la familia. Pero un hijo que no sea educado va a ser un hijo desobediente, rebelde. Entonces, para eso realizamos estas actividades. 5 millones de litros de agua potable entran en 250 cisternas. Un tren de 250 cisternas mediría 3.500 metros de largo y daría de beber en un año a 14 comunidades del Chaco. Esto, que parece imposible de lograr, se logró. Las comunidades del Chaco, en un acuerdo cooperativo, han llevado agua potable en cisternas para combatir la sed de los habitantes del Chaco. 5 millones de litros de agua potable por año, dos cisternas por semana. Las comunidades del Chaco, agradecidas. Zahuapac y Ferroviaria Oriental, cooperándonos. Zahuapac, el agua de todos. Complejo Campestre Norte 2. Pasando Guarnes. Sobre la carretera, sobre la carretera. Clubhouse, dos clubhouse. Dos piscinas. Churrasquera. Espacios para diversión de los niños. Hermoso lugar, hermoso terreno. Piscinas, vestidores, parques de recreación para los niños. Y sobre todo, un hermoso lugar de mucha plusvalía. Complejo Campestre Norte 2. Área de parqueo totalmente terminado. Piscinas, vestidores, parques de recreación para los niños. Hermosos lugares de mucha plusvalía. Que Santa Cruz solamente te puede dar. A pocos pasos metros de Guarnes para disfrutar de este hermoso lugar. La carretera al norte, todo el norte. Estamos a pocos pasos de lo que va a ser el parque industrial latinoamericano. La carretera hacia Montero. Con este verdor y esta naturaleza hermosa que solamente Santa Cruz y el norte te pueden brindar. Este loto puede ser tuyo. Canchas de racket, dos clubhouse, dos piscinas para mayores, dos piscinas para menores. Fauna silvestre. Venlo a disfrutar. Venlo a disfrutar. Muebles Dambar Mendoza, fabrica todo tipo de muebles. Sofá, somier, juego de comedores, baúl, roperos, poltronas. Muebles de cocina estilo americano. Muebles Dambar Mendoza, trabaja todo tipo de muebles a pedido del cliente. Contactos al WhatsApp 750-80-333. Estamos ubicados por el Quinto Anillo Zona El Trompillo. Muebles Dambar Mendoza Muebles Dambar Mendoza.